Chicas, definitivamente yo no sé por qué no había hecho este video antes. Bueno, sí sé. Ustedes me preguntan constantemente qué protector de calor recomiendo, pero yo nunca les respondía porque sinceramente no tenía la información muy clara. Pero ahora sí la tengo y este video es para recomendarles los top 3 según yo, según los ingredientes, según la investigación. Mejores protectores térmicos para nuestra melena cabellera. Bueno, hoy toca video de cabello. Bueno, hermosas, lo primero que tienen que saber es que los mejores ingredientes, los ingredientes más resistentes al calor, hablando del cuidado del cabello, son las siliconas. Y esto es algo que de pronto no les va a gustar a muchas que estén en contra de las siliconas, pero yo creo que ese mito de que las siliconas son malas ya lo hemos ido destruyendo, al menos las que son parte de esta comunidad nerd del cabello. Pero sí, eso es algo que deben tener en cuenta. Las siliconas y los polímeros son los más resistentes al calor. Entonces esos son los ingredientes que ustedes deben buscar en un protector térmico. ¿De dónde sale esto? De los estudios que se han hecho. Hay personas que se encargan a estudiar a fondo la hebra capilar y saben que los polímeros y la silicona son lo máximo. Entonces por eso la mayoría de protectores térmicos tienen estos ingredientes. Yo aquí les voy a hacer un top. Obviamente hay demasiados protectores de calor, pero acá yo no las quise abrumar y simplemente yo escogí los protectores que vi que eran primero un precio razonable porque es que hay protectores profesionales. Por ejemplo, el de Schwarzkopf, por fin lo dije bien a la primera, que cuesta como $75,000, casi $80,000 pesos colombianos. Que tengan en cuenta que lo hice tan cortico para no abrumarlas tanto y para darles recomendaciones según el tipo de cabello. ¿Listo? Porque esa es otra cosa. Aquí vamos a dividir los tipos de cabello para saber qué protector de calor te conviene más. Están los cabellos muy delgados, muy finos, que son grasosos. Por ejemplo, el mío que se engrasa, o sea, dura limpio máximo un día. Si dura limpio dos, me emociono. Y acá separo los tipos de cabello, la densidad, el grosor, pero no el patrón. Independientemente si tienes un cabello crespo o si tienes un cabello liso, hay cabellos crespos o rizados que son finos, hay cabellos lisos que son muy gruesos y absorben más productos. Entonces tengan en cuenta que voy a estar separando no por patrón de rizo o patrón de onda, sino por textura y densidad del cabello. Y por el otro lado están los cabellos gruesos, abundantes, que absorben bastante producto. Para cabello grasoso o muy fino. Aquí está el protector térmico con el que yo estoy casada. No sé dónde está la tapa. Es este protector de natura, lumina. Este cuesta 27 mil pesos. La verdad es un precio muy razonable para la calidad que tiene, porque ya lo he estado probando muchísimo y ustedes ya me han oído mencionarlo. No te sean animales, es un producto vegano, eso me encanta. El envase es reciclable, amo, natura, cada vez más, ustedes saben. Este protector térmico combina siliconas con polímeros. Por acá les voy a poner los ingredientes, por si quieren reconocerlos. Tenerlos en cuenta por si de pronto van a buscar uno. Y esto, la textura de esto es literal como si fuera agua. Es lo ideal para un cabello grasoso. No aporta nada de peso, no tiene aceites. Ahora, cabello grueso, abundante, rizado, ondulado. Que ustedes digan, no, es que mi cabello necesita mucho producto. Por acá tengo esta joyita que yo mencioné en un video que mencioné que protegía contra el calor y muchas me preguntaron que cómo así. No tenían ni idea. Es el óleo extraordinario del Bif. ¿Por qué protege contra el calor? Pausa aquí, se me olvidó decirles que este producto tiene una mezcla de aceites naturales y siliconas. Y los aceites hermosas también protegen contra el calor. También, porque los aceites tienen un punto de humo. Quiere decir que después de cierta temperatura te dejan de proteger, pero después de cierta temperatura, antes de ese límite o ese punto de humo, el aceite protege tu cabello. Yo me lo llegué a aplicar, pero como mi cabello es muy finito y muy graso, me aplicaba muy poquito y esa no es la idea. O sea, la idea cuando tú te quieres proteger del calor es aplicar bastante cantidad de producto para que te proteja súper bien. Entonces, por eso yo no recomiendo este para un cabello grasoso y fino, sino el de Natura. Ambos protegen a 230 grados centígrados. Y por último, no, estoy en la oficina y este lo tengo en la casa, pero lo tengo. Es este de acá, que es el Unique de Revlon. Lo chévere de este producto es que viene en spray, pero es como un producto cremoso. Yo me lo compré porque pensé que porque venía en spray, de pronto no me iba a engrasar tanto el cabello, pero no. Aunque apliqué muy poquito y les digo, esa no es la idea cuando te estás protegiendo del calor, me lo deja un poquito pesado. Entonces, es increíble este producto porque no solo sirve como protector de calor, te lo puedes aplicar, por ejemplo, como crema para peinar. A veces, yo cuando me salto el acondicionador es que me lo aplico porque así no me queda tan pesado el cabello. O sea, me lo aplico como de acondicionador. Pero sí te lo recomiendo si tienes el cabello grueso, abundante, incluso rizado. El de Unique también tiene siliconas y tiene polímeros. Si me estoy mal, por acá les voy a estar rectificando. Algo que yo he notado es que los protectores de calor que parecen agua, que son indicados para cabellos grasos o muy finos, usualmente traen alcohol. Y ese alcohol en el producto, en esa formulación de un protector de calor, no es malo, no te va a resecar el cabello, porque el alcohol se evapora cuando tú apliques el calor. Por eso yo insisto mucho en que si tienes un protector de calor con alcohol o que parezca agua, tienes que aplicar calor. Si te lo dejas sin aplicar calor, el alcohol no se evapora con el calor y te queda áspero. Tengo que decir algo y es que el aroma del Unique de Revelo no me gusta mucho. No sé por qué no me gusta. O sea, estos dos huelen delicioso. El óleo extraordinario huele extraordinario. Es muy raro porque ya me acostumbré a la fragancia y se me hace que la fragancia de Lumina acá, en este protector, es mucho más sutil, es mucho más rica, hasta la disfruto. Queda después de aquí. Mi cabello huele muy rico a esa fragancia. La disfruto muchísimo más acá que en el tratamiento químicamente dañado. En el tratamiento para el cabello químicamente dañado. Bueno, ¿dónde comprarlos? El de Natura, les dejo el enlace más abajito si son de Colombia y si no son de Colombia. Natura tiene su propia página web en la mayoría de países de Latinoamérica. Yo les dejo más abajo el enlace de Colombia, pero tienen que buscarlo en su país. El Elbif, óleo extraordinario, lo consiguen en Amazon. En Colombia yo lo compré en Farmatodo o también está en El Éxito. Y el de Reblon lo puedes conseguir si estás en Colombia. En Crica lo venden. Está a 68 mil pesos, pero también lo venden en Amazon. Y si no estoy mal, también en Colombia en Chromantic lo venden también. Quiero que me dejes en los comentarios cuál protector de calor estás utilizando tú en estos momentos. ¿Cuál te ha servido más? Si nos recomiendas alguno, vamos a estar leyéndonos todas más abajito en los comentarios. Por acá te voy a dejar otro video para que sigas aprendiendo de cabello o de otras cositas de belleza. Y nos vemos en un próximo video, hermosas. Bye.